Hoy ha venido al cole un hombre, bueno, un hombre o un chico. A mí es que todos los que no son de mi altura me parecen muy mayores. Su nombre es Dani, suele venir los lunes, así que todos los lunes son diversión. Dani aparece siempre con una sonrisa y nosotros vamos a abrazarle. Cuando estamos con él jugamos y nos presenta nuevas actividades con las que nos lo pasamos genial. Él dice que tenemos que ser solidarios y ayudarnos entre nosotros, que curiosamente es lo que hacemos en los juegos que nos enseña. Si a mi compio no es solo un dibujo, le ayuda a colorear. Dani siempre nos anima a explotar nuestra vena más artística. Se ríe de las obras de arte que hago, y es que yo quiero ser pintora, y lo seré, la próxima verás que... Hacemos actividades con música y está muy guay. Tenemos que adivinar el instrumento que suena, creamos melodías e incluso tocamos instrumentos. A mí que más me gusta es el violín, aunque es bastante complicado. Los compañeros que saben tocar instrumentos forman una banda y dan conciertos en el patio de recreo, como el Día Mundial de la Paz. Salimos fuera de las plazas y hacemos figuras de violines con nuestros cuerpos. También hacemos bailes super chulos y nos disfrazamos en el día del libro. Con estas cosas me doy cuenta de que tengo que ayudar siempre a los que lo necesiten, y que todos, todos somos iguales. Sin distinción ninguna de color de pelo, de ojos, de piel... Cada vez que digo esto, mis papás me abrazan. Creo que están orgullosos de mí. Y es que hay que quedarnos tal y como somos. A mí me gustaría ser más alta, a ver si doy el estirón, pero me gusta como soy. Creo que los niños tenemos que poner de nuestra parte para crear un mundo mejor. Los mayores dicen que somos el futuro, así que algo bien tenemos que hacer. Gracias.